Jóvenes, el apoyo a los grupos mexicanos ahora le toca al grupo que nota Esto inicia sabroso, una rumba mexicana Gamitas y caballeros los vamos a estrenar en este programa y después, todo un éxito Angelito Dasey, vamos a grabar una rumba mexicana Escucha el sabor de mi huaracha Y dice, hay el sonido en la máquina Esa es una rumba mexicana Así dice, pega el sabor, ese es el grupo que nota Y dice Dice Esa es una rumba mexicana Disco nuevo Anita Ahí sale de cana el tío Spermi Oye, yo te quiero prestar Díganselo para el sonido Oros Hasta para el ingeniero Iker Hoy no se acompaña Para los chicos, espectáculo Quiero Oye Que me enseñes a gozar Para poder disfrutar Eso se va a convertir en un éxito más De la rumba Hasta para el Eddie Eddie Y el canchón Yo quiero bailar Hacer galletitas y Don Cuco Esa noche Hasta para andarse a los perros Carlitos el sabroso está presente hoy Vamos a bailar Oye como dice Así nos dice Así se llama Así se llama Así se llama Oye Yo te quiero preguntar Cómo es que sabes bailar Esa es una rumba del grupo Que nota Una rumba mexicana Es un escenario exclusivo Por el momento para Quiero Pongos pero locos Nos ríe la paz Así nos dice Hacer para el sonido Adrenalina Lo está bailando Mi compadre Sanzas Quiero disfrutar Mi comadre Eva Toda mi gente de Ciudad Nesa Hoy Ahí está mi comadre Vanessa Y Gaby de Culturas Se juntaron las perversas Ay Esa para Johnny y el Rocky Ciudad Nesa Para Publicidades Johnny Ese Rocky Ciudad Nesa Angelito Medellín Oye Ven que ese piano Esa para el Padrino de la Salsa Organización Motonegra Y yo te mix El Joby Hoy Vamos y caballeros Nos vemos próximo miércoles En la Central de Abastos A partir de las 12 del día La Changa El Campos A partir de las 12 del día ¿Eh? A partir de las 12 del día Azá para el Juancho Deportes de la Adrenalina ¿Cómo se llama? Oye Yo te quiero preguntar ¿Cómo es que sabes bailar? Esa es una guarachita mexicana para La doble D Diana y Diego Los Ríos y La Paz ¡Adiós! Quiero Que me enseñes a gozar Video filmaciones Gassel Disfruta Y la gozadera Los Joby De la Tumba ¿Y cómo se llama? ¡Adiós! Con Rumba y Son Yo quiero bailar Con Rumba y Son Azafíctor Pérez Y Icazá Con Rumba y Son Hoy se aprecian Los compadres del sabor Con Rumba y Son ¡Adiós! Con Rumba y Son Con Rumba y Son Yo quiero disfrutar Con Rumba y Son Ay, es el ritmo del sol Con Rumba y Son Oye como dice Hoy estamos con Don Chucho y sus chamacos Si señor Esta es la La, 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 lalozadira ¡Adiós! ¡Le llegó la sagradísima Rumba Caliente! Hoy Así nos dice esa rumba mexicana Oye, yo te quiero preguntar ¿Qué cosa? ¿Cómo es que sabes bailar? Tan rico esta rumba Ya está bailando Producciones Celadal Hoy se lo mandamos A esa la banda de Xapaluca Hoy ¿Cómo dice? Así se llama Así es para Eddie, Eddie Para Ibombo Hoy no se acompaña, dice Vamos a bailar Ahí vienen los últimos pianos Ajá Así nos dice ¡Esa es una rumba chilanga! ¡Adiós! ¡Qué nota! ¡Qué nota! Ahí está el sonido en esa, mi canal Ujito ¡Sí señor! ¡Piano! ¡Esa no la tiene el Escualo Ni el Sayas ¡Arroz! ¡Sí, pinta! ¡Adiós! ¡Alsa para el Aguas! ¡La gente de la Arbita Zaragoza! Hablando de la Arbita Zaragoza Allá nos vemos el 1º de Diciembre Organización 18 Mi Canal Balú La presencia de Barranco Víctor Bérez Jr. ¡El Campos! ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! Esta noche organización los perros Los reyes en la paz ¡Ay! ¡Asa DJ Slow! ¡Ay! ¡Ay se lo mandamos! ¡Ay! Los chicos espectáculos La banda pide drogachitas de piano ¡Ay! ¡Esa es una rumba chilanga! ¿Quién toca? ¡Qué loca! ¡Y el Campos! ¡Ay va! ¡Dale sabor a ese piano otra vez! ¡Ay va! Los vemos el miércoles en la Central de Abastos Y de ahí nos vemos en San Pichón de Chicolapa Con el Cebollas ¡Sí, señor! Próximo viernes nos damos a Catepec El sábado nos damos a Tijuana A ver si no se cae el avión Dices que las estrellas se van al cielo, fíjense, papá ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La gozadera La gozadera ¡Acábala! Con rumba y sol Yo quiero bailar Con rumba y sol Quiero disfrutar Con rumba y sol El ritmo del sol Con rumba y sol Que les traigo yo Con rumba y sol Y yo quiero bailar Ahí están las dos anas Quiero disfrutar Esa noche presente El ritmo del sol Con rumba y sol Ya nos vamos ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero caption Quiero manten ¿Ca va? ¿Puedes lo diga? ¿Puedes lo diga? ¿Puedes lo diga?